Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Emir Abdul y nosotros somos... ¡Alto Crew! Bueno, tenemos nuevo video esta semana, espero les guste. Tenemos algunos invitados especiales. Levanten la mano los invitados de hoy. Bueno, los elegí de las clases regulares. Tienen mucho talento, así que cuando bailen van a tener los links de Instagram abajo para que los puedan seguir. La loto la pidieron ustedes porque están pasados de voltaje y bueno, hay mucho maquillaje acá. Así que espero les guste, porque es para ustedes. Comenten acá abajo qué canción quieren la próxima semana, porque todas las semanas, todos los viernes a las 21 horas, Oro Uruguay, Oro Argentina tienen video nuevo. Y suscríbanse porque queremos llegar a los 10 millones. Así que... Nuevo video comienza en... ¡3, 2, 1! ¡Suscríbete! 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 Yo estoy con la mía y el reto pa'l carajo Tú sí, tú sí, tú sí quieres Yo tengo bebé, quiere pa' que va a pedir permiso Sí también, pero no se puede Conmigo bendecido, esto no sale en la pared Tú sí, tú sí, tú sí quieres Tú sí, tú sí, tú sí quieres Estamos armando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pescamos No hay que darme de poquito a poco Esta noche parece que pescamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pescamos Se motiva la nena de party Con un flow safari El bebé se contesta cuando llama Becky G Tenemos todo el drip, drip Todo de Gucci, chiste Tengo un bobao como Lela Guayna, bitch Vestidito corto, sin nada de bajo Eh, pa' esto este trabajo Tenemos el honey, expensive caro Estoy con la mía y el reto pa'l carajo Tú sí, tú sí, tú sí quieres Yo tengo bebé, quiere pa' que va a pedir permiso Sí también, pero no se puede Conmigo bendecido, esto no sale en la pared Tú sí, tú sí, tú sí quieres Tú sí, tú sí, tú sí quieres Estamos armando un alboroto Aquí somos tonto Esta noche parece que pescamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pescamos Se motiva la nena de party Con un flow safari El bebé se contesta cuando llama Becky G Tenemos todo el drip, drip Todo te cuchichis Te tengo un bobao como Lela Guayna, bitch Vestidito corto, sin nada de bajo Eh, pa' esto este trabajo Tenemos el honey, expensive caro Estoy con la mía y el reto pa'l carajo Tú sí, tú sí, tú sí quieres Yo tengo bebé, quiere pa' que va a pedir permiso Sí también, pero no se puede Conmigo bendecido, esto no sale en la pared Tú sí, tú sí, tú sí quieres Tú sí, tú sí, tú sí quieres Estamos armando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pescamos Se motiva la nena de party Con un flow safari El bebé se contesta cuando llama Becky G Tenemos todo el drip, drip Todo te cuchichis Te tengo un bobao como Lela Guayna, bitch Vestidito corto, sin nada de bajo Eh, pa' esto este trabajo Tenemos el honey, expensive caro Estoy con la mía y el reto pa'l carajo Tú sí, tú sí, tú sí quieres Yo tengo bebé, quiere pa' que va a pedir permiso Sí también, pero no se puede Conmigo bendecido, esto no sale en la pared Tú sí, tú sí, tú sí quieres Tú sí, tú sí, tú sí quieres Estamos armando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pescamos Mañana nos confesamos Esta noche parece que pescamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pescamos Se motiva la nena de party Con un flow safari El bebé se contesta cuando llama Becky G Tenemos todo el drip, drip Todo te cuchichis Te tengo un bobao como Lela Guayna, bitch Vestidito corto, sin nada de bajo Eh, pa' esto este trabajo Tenemos el honey, expensive, caro Estoy con la mía y el reto pa' el carajo Tú sí, tú sí, tú sí quieres Yo tengo bebé, quiere pa' que va a pedir permiso Sí también, pero no se puede Conmigo bendecido, esto no sale en la pared Tú sí, tú sí, tú sí quieres Tú sí, tú sí, tú sí quieres Aquí estamos armando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pescamos Mañana nos confesamos De poquito a poco Esta noche parece que pescamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pescamos Se motiva la nena de Paris Con un fro safari El bebé si contesta es cuando llama Becky G Tenemos todo el drip, drip Todos de cuchichis Te tengo un bobao Como Lola Guayna, bitch Vestidito corto, sin nada de bajo Eh, pa' esto este trabajo Tenemos el honey, expensive, caro Estoy con la mía y el reto pa' el carajo Tú sí, tú sí, tú sí quieres Yo tengo bebé, quiere pa' que va a pedir permiso Sí también, pero no se puede Conmigo bendecido, esto no sale en la pared Tú sí, tú sí, tú sí quieres Tú sí, tú sí, tú sí quieres Estamos armando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Bueno, corto el video Pero muy bueno Si llegaron hasta acá, gracias por llegar Gracias por ver el video Estos increíbles talentos Y por sobre todo, hermosos seres humanos Que semana a semana No duermen para hacer este contenido Para ustedes, al igual que Fabri Te dejá el Instagram de Fabri acá abajo Porque llegó a los 10.000 seguidores Y es todo para ustedes Y bueno Nos vemos la próxima semana Comenten acá abajo qué canción que hay la próxima semana Suscríbanse, acá Pará, pará El video de la semana pasada Acá Y para suscribirse Acá Nos vemos la próxima semana Chau Chau Chau